muy buenas a todos aquí vuestro amigo vecino dargamer46 vuestro youtuber de confianza cada vez el de más gente y peor persona según automated bueno estamos con el gran juego road 96 y estamos en el tercer capítulo vale nueva historia y lo más interesante es que la metodología que creíamos hasta ahora interesante al llegar al final cambia cambia así que habrá sorpresas pero lo más importante esta vez habremos cruzado la frontera o nos quedaremos en el intento pues para saberlo habrá que verlo o bueno si se puede ir al final del vídeo directamente pero yo yo me quedaría porque está muy chulo esta historia la verdad así que nada disfrutad y nos vemos pues venga vamos a seguir con este fantástico juego road 96 tercer capítulo ya veis que en el primero huimos en el segundo la palmamos vamos a ver qué nos depara el tercer episodio vamos allá supongo que el método será el mismo volver a elegir un personaje con la sonia sánchez espectadores permítanme arrancar la noche preguntándoles lupe flores financia la brigada o será al revés no hay evidencia que sugiera esto todavía aunque seguiré investigando bueno el ayer tuve el honor de entrevistar a nuestro ministro de petróleo durante la ceremonia de inauguración de una nueva bomba de extracción de petróleo hostia la entrevista está programada para mañana así que sintonice para ver cómo nuestro ministro revela los secretos de nuestra próspera economía otro día más otro adolescente capturada tratando de salir de nuestro país ilegalmente en esta ocasión fue atrapada mientras por increíble que parezca escalaba el monte pétrea adolescentes no sabéis la suerte que tenéis de vivir en un país tan progresista como el nuestro es que sus ojos ya son superficiales ahora es un vistazo a las encuestas más recientes de los candidatos parece que telex sigue siendo el candidato preferido petria o te la tira que está en juego nada más y nada menos que nuestra democracia bueno como ya saben el show de sonia está muy preocupado por las continuas desapariciones inexplicables de nuestra juventud veamos el informe de adolescentes desaparecidos de hoy vale pues tenemos nuevos recuerden si hay una información llamen al número de atención de sonia lo que está diciendo vemos como sonia es un periodista manipuladísima como la gran mayoría de medios de comunicación que hay actualmente en el mundo que se mueven solo por intereses y ella es exactamente eso no está contratada por el gobierno para hacer propaganda sobre el gobierno bueno pues sabemos que el ministro este del petróleo el que hablaba ella es el padre de zoe bueno tenemos uno con muy poca energía luego tenemos otro que es la chica está desde hace nueve días que tenemos sólo dos dólares es o dinero o energía que preferimos no vamos a hacer este venga va energía 2 vamos a por el reto venga a ver qué pasa y esto ha sido todo show de sonia venga vamos allá a ver si lo logramos esta vez si podemos hacer que escape este mira veis otro punto desde otro punto sale 1 de julio esto está muy bien también porque no siempre se empieza desde el mismo sitio tenemos también desbloqueados ya tres habilidades una que era la fortuna otra el de poder hacernos pasar por por alguien por nos tenemos unas documentación y el otro ganzúa y que vamos a ver que estamos cerca de una estación de gasolina aquí fire starter hombre está zoe pues mira precisamente es de la que hablaba zoe esta chica que bueno en el primer capítulo descubrimos un poquito más de ella pero bueno descubrimos eso lo que era la era hija de de del ministro del petróleo o sí estás bien los policías me trasladaron de ya sabes dónde y por qué harían eso supongo que mi padre habrá descubierto dónde estaba cómo puedo ayudar roba a los policías las llaves del furgón pero tendrás que distraerlos de algún modo y luego vuelve aquí lo haré o lo intentaré vamos a intentarlo el ojo y abrir coche aspirar gasolina salvar a fue bueno de momento vamos a mirar vamos a investigar un poco antes que ya sabéis que podría encontrar algo interesante a ver vamos a revisar la basura me la juego mucho pero que no tengo necesito algo de energía la verdad voy a grabatear lo que no me ve nadie voy a seguir investigando encender un fuego mira aquí habría una opción de hacer algo pero siempre y cuando tenga algo para poder encenderlo claro no hay nadie por aquí no ahora vamos a ver si encontramos algo o desde la campaña y que es esto y en una simple manguera no es para poder soplarlo no llave de la caja telefónica a interesante me está gustando esta misión a ver esto que es agarrar bidón bien bien me imagino que podremos llenar de gasolina el coche o dejarlo vacío o seco tendremos gasolina bueno vale tenemos el combustible vale pues vamos a seguir había una llave no hemos visto que no tenía como una llave pero mirar todo no dejarme nada es todo esto tío mira con la tontería tengo más dinero ya y que podré comprarme algo vamos a preguntar vamos a preguntar a ver comprar fósforos venga no sé para qué pero a ver hostia es un texto de la suerte a ver si hay suerte va gané bueno me han dado un dólar bueno al final me ha costado solo dos a hablar con este tío va que les pasa a los policías creo que se las ha estropeado el furgón un chico como tú no debería estar por aquí lo sabes vamos a preguntarlo tú también protestas evidentemente no estos protestantes ojalá hubiera un modo de enviarlos fuera vale este con cuidado a ver que tenemos que quemar ah mira esto debe ser lo de la llave bien vale hostia hackear estirar se podría hacer pero me faltaría algo no y bien vale vale pero qué qué está pasando veo a alguien por ahí vamos a comprobarlo vale voy a ir a rodearlo no puedo andar lejos no puedo andar lejos cuidado eh hostia bien salamos a Zoe vamos a ayudarla oh detenidos nos han pillado mierda no salió bien yo no quería que esto pasara tienes que creerme sé que no lo querías este país es un desastre eh y qué va a pasar ahora volveré con mi padre o es la historia de pobre chavala que siempre acaba saliéndole mal o a lo mejor es una infiltrada y no lo sé cada vez todo está ayudando porque me cae bien y eh yo no tendría tanta suerte haré que mi padre te salve le diré no sé qué le diré eh no me salvará mira quizá intenta descansar te sentarás mejor echo de menos a mi familia pero intenta dormir un poco y cuando te despiertes sabré qué hacer vale ok bueno ya veremos esto me ha salido mal eh pero en cambio va a subir energía por haber dormido mirálo de alguna manera lo oyes que está pasando what pues no sé que ha pasado tío se han ido pero volverán hombre mi amigo por suerte los hemos interceptado registra el fuego la chica tiene que estar dentro son amigos son de la brigada por favor no nos hagáis daño aquí hay otro adolescente podemos irnos puedes pero C se viene con nosotros espera como sabías mi nombre le envía a mi padre definitivamente no esto es muy raro vienen a por ti te lo explicaremos más tarde pero ahora el chico y tú tenéis que separaros supongo que me tendrán reclutar has arriesgado tu vida por mí tú habrías hecho lo mismo sí, puede que sí lo habrías hecho entonces tenemos que irnos yo espero volver a verte y yo también genial bien primera historia con Zoe aunque a veces no es lo que parece puede parecer que va a salir mal la cosa y en cambio pues nos ha ido bien porque hemos recuperado hemos ganado algo de dinero y además tenemos más energía que antes ahora sí que habré perdido un punto de energía evidentemente por el desplazamiento pero ojo que con Zoe estamos ya al 74% bueno perder una barra ah no pues lo ha perdido un montón guau pues todo lo que había hecho para nada bueno mira aquí tenemos a la amiga la poli aquí hay algo siempre hay propagado por todos lados parece también aporte que no he dicho nada pero parece como que el juego cuando pasas al siguiente personaje hace como la encuesta de cómo van las votaciones y yo creo que si intentamos sabotear al al malo podemos hacer que o tenemos que al menos que intentar que las encuestas acaben favoreciendo a a flores ¿no? para ayudar al menos al país al cambio ¿no? a producir un cambio bueno está aquí la poli esta que mal a cambiar el neumático eh ¿está todo bien? solo es un problema con mi coche joven ¿qué estás haciendo aquí fuera? eh salí a dar un paseo abrir el coche te voy a ayudar estás cambiando de tema bueno si tienes algún consejo no estaría de más escucharlo mi madre me enseñó un truco podríamos llamar a una grúa mi madre me enseñó un truco entonces adelanto con ello joven bueno vamos a ver qué podemos hacer quitar el neumático este es el malo y tengo ¿qué más tengo? dejadme ver no me dejan moverme ¿qué eres? ¿un susurrador de neumáticos? vale este a tomar por saco no me dejan moverme o sea que tampoco podría solo puedo hacer esto ahora aquí tengo la rueda de repuesto y la voy a poner aunque bueno si no la ponemos si no le ponemos los tornillos será difícil ¿eh? ¿sabes? me recuerdas a mi hijo siempre está arreglando cosas bueno hay que jugar con con el el rollo maternal ¿eh? y también rompiendo cosas toma vale objeto conseguido tapón ay dios vale ay ay muchas gracias joven he de admitirlo estoy impresionada bueno pues nada que ahora está lloviendo hoy no es mi día vamos sígueme vaya entonces sí ¿crees que las brigadas son terroristas? ¿qué opinas sobre las protestas? no me molestan mientras no se pongan violentas ya veo yo creo que nos van a traer un cambio creo en el sistema electoral no me gusta hablar de política voy a decirle esto bueno asegúrate de registrarte eres una policía extraña creo que me lo tomaré como un cumplido lo siento joven tengo muchas cosas en la cabeza ¿quieres hablar de ello? ¿contigo? sí claro sin intención de ofender ¿podría serte de ahí? solo porque soy un adolescente vamos a jugar con el rollo maternal tómatelo con calma joven bien te iré contando es solo que mi hijo mi hijo adoptado hostia se ha escapado es Alex tío el hijo de ellas Alex lo siento mucho porque es difícil ser hijo de un policía y puedo preguntar ¿por qué? yo yo sabía algo que él no fue un secreto y cuando se lo conté se enfadó me contó que los padres se dan de la brigada los secretos son peligrosos tienes razón realmente puede que lo sean ¿cuál era el secreto? yo le dije quienes eran sus padres biológicos y todo lo que sé sobre ellos ¿por qué ese enfado? no seamos tan directos ¿no? vamos a siempre le dije que no lo sabía estaba mintiendo fue difícil fue difícil para él también por quienes eran quienes eran ellos eran miembros de la brigada estaba claro siento que él se lo tomara tan mal la brigada quien es agente siento que él se lo tomara tan mal y yo también puedo preguntarte ¿cómo lo adoptaste? yo debería irme ya vale voy a preguntarle probablemente hayas oído hablar de ataque del 86 ¿verdad? sí ahora ya sí ese fue el día en el que conocí a mi hijo ¿estabas allí aquel día? sí trabajaba de escolta para T-R-A-C en la ceremonia de inauguración del muro ¿y entonces qué ocurrió? vamos vamos se suponía que todo iba bien hasta que no fue así apenas conseguí ver el camión antes de que se estrellara en la montaña fue solo un destello lo siguiente que vi fueron las rocas de la montaña cayendo sobre la multitud fue atroz suena realmente aterrador no tienes ni idea los gritos todo era tan terrible llegado a un punto miré hacia abajo y vi mi hijo en silencio cubierto de polvo mirándome tal vez no debería de haberlo hecho pero decidí llevarle a casa conmigo y cuidarle tenía que asegurarme de que iba a estar a salvo tenía que hacerlo nadie lo está buscando nadie lo está buscando busqué en los periódicos durante los meses siguientes buscaba cada día en los reportes de niños perdidos nunca apareció nada sobre él no es normal que la brigada corte vínculos con la familia piensas que su padre están muertos yo imagino que sí también lo creo sí ¿qué otra explicación hay si no? yo creo que merezco todo esto pobre mujer me sabe mal he mentido a mi niño estás intentando protegerle gracias pelusilla aprecio mucho tus palabras de verdad pobre chavala tío es buena gente está de entrar a la unidad 2 ¿me copias? corto debo contestar oye no sé cuáles son tus planes ahí fuera tan solo prométeme algo el qué date la vuelta y vuelve a casa de acuerdo tus padres te echan de menos oh pues no ha sido muy fructífero esto porque no había nada de comida aquí ni nada a ver ha sido fructífero porque hemos visto un poquito más de la trama vamos a hacer autostop podríamos pillar el bus pero el bus cuánto vale es que claro a ver el bus cuánto vale 7 pues venga no he ido nunca con el bus me apetece usar el bus por una vez porque es que no lo he usado todavía bien 2 de julio de 1996 hombre con el autobús deberíamos haber recorrido un poquito más ¿no? he hecho poca cosa y de energía estoy fatal recordad que es súper importante llegar con mucha energía mira el hijo y a lo mejor podemos interferir ¿no? en eso voy a comer bien te preguntarás ¿qué estoy haciendo? estoy hackeando la súper comilona para darle a todos en Petri una hamburguesa gratis esos cerdos capitalistas tienen que repartir un poco ¿y tú qué tal? estoy yendo hacia la rueda 96 ¿has dicho hamburguesa? vaya estás hambriento colega llevas mucho tiempo viajando ¿verdad? bueno creo que voy a seguir hackeando esta megacorporación deberías descansar un poco en esa almohada asquerosa que tienes detrás vas a necesitar energía para el camino ay qué bueno vamos a dormir o sea que en teoría esto nos irá muy bien para la energía estamos bastante mal de energía o sea que parece que habremos recuperado algo mira como estoy ahora lo que pasa es que ha valido la pena yo quiero invertir eso las proteínas significa mucho vamos primero con esta totalmente colega nunca he visto algo así en mis 14 años de vida ¿cómo te hacen sentir? estoy de acuerdo estamos progresando solo espero que sea bueno para flores va a dificultar que crucemos estamos progresando espero que marque la diferencia de verdad pero no sé Alex estás ahí estoy aquí estoy viendo que todos están interconectados en este juego tío ahora este es el hombre mayo el colorandote ese que iba borracho que vimos en el segundo episodio creo buen ordenador hay un receptor dentro no está mal lo he fabricado es seguro Alex totalmente seguro mister ursus como siempre ursus mister ursus es un amigo les ayudo a él y a su club a cambio de información qué tipo de información información sobre mis padres biológicos ellos también estaban en su club voy a hacer un cambio en el ya sabes el que Alex y necesito saber si hay alguno ya me entiendes en la zona mira voy a subir el de nivel contigo puede que sea una tontería hacerlo pero siento que puedo fiarme mister ursus tiene una radio ilegal y quiere que compruebe si hay policías en la zona parece un dato peligroso contra cultural bien esta es arriesgada o no puedo hacerla no te voy a mentir tiene sus beneficios lo siento mister hoy no puedo ayudarte estoy muy ocupado intentando una lluvia de hamburguesas ¿puedo ayudar? no te preocupes porque el colega aquí en el bus puede no te preocupes colega es sencillo hasta un adulto podría hacerlo adelante enciende el escáner ay que guay tío que chulo bien y ahora que hay que hacer a ver esto no está funcionando ups fallo mental se me olvidaban las pilas las baterías aquí tienes vale gracias chaval si me las das mejor vale será por aquí ¿no? venga colocar baterías a ver estas es negativa si no me equivoco y está al revés ¿verdad? bien ahora hay que revisar los amplificadores abres a a ese desgraciado y cambia los interruptores hostia ¿y esto qué? a ver ¿qué pasa? vale no vale bien vale ahora hay que seguir un orden que voy yo tengo vale hace bien necesitamos escuchar a mucha distancia así que hay que activar todos los amplificadores necesitamos exactamente 8 voltios para captar la radio de la policía 8 exactos ¿no? 3 7 vale pues te hace sería 3 4 1 esto es estamos listos para escanear gira los sintonizadores hasta que oigas algo vamos allá ve estás pillando algo unidad 8 me copias corto aquí unidad 8 estoy acampado fuera de la gasolinera no hay nada por ahora corto sigue buscando tiene rosquillas corto terreno despejado mister siguen en el punto anterior puedes transmitir vale este le ayuda que no les pille ¿no? al grandote si mister encuentra puntos desde los que emitir su pequeño programa de radio debería escuchar su voz de locutor de radio me mata de la risa colega gracias y gracias colega de al lado de y Alex asegúrate de contactar con tu madre ¿de acuerdo? estoy seguro de que te echa de menos claro lo que sea bueno gracias colega aquí me tienes para lo que pueda ayudarte una cintita guay muchas gracias chaval ahora es momento de darle comida gratis a los ciudadanos de Petria y boom a mi también o que oh no se han cargado el caballo de Troya bueno al menos 347 personas han conseguido hamburguesa gratis puedo vivir con eso la próxima parada se acerca vale pues me tocará irme ya ¿no? me quedo aquí ¿y tú? oh bien aquí es donde me bajo sigue con ese ánimo colega y buena suerte por ahí fuera bueno pues nada ya está hombre ahora hemos avanzado bastante más aún queda hemos encontrado a Alex a Fanny y a Zoe está claro que aún nos faltan personajes por ver en esta aventura no íbamos mal de energía aunque ahora evidentemente va a bajar al menos un punto pero no vamos mal no vamos mal de energía vamos a intentar hacerlo bien esta vez 3 de julio de 1996 ya sabéis ya sabéis que los que no se me dan nada bien son el dúo ese de malotes la verdad pero bueno vamos a intentarlo ¿no? Vernon a ver que hay aquí hostia la limusina de nuestra amiga Sonia ¿no? está claro que aquí nos vamos a encontrar con Sonia seguramente mirala aquí está a esta hay que ganársela si Sonia quiere fiesta Sonia tiene fiesta mira lo que Adam quiere decir es que no deberías entrar podría estar ahí ese tipejo que sabéis que la buscan ¿no? a ella a ver déjame mirar una cosa antes hola papá soy yo ey hola Richard Richard si eso está bien pero no hace falta que vengas me está intentando ayudar creo no vuelvas ¿vale? estamos bien ese es verdad dame el teléfono sigue así sigue adelante que grande el padre tío que bonito el padre no está el padre quiere que lo hagamos que nos vayamos vale bueno vamos a entrar y esta vez voy a hacerme si puedo el pillo vaya Sonia Sánchez es una fiesta para gente importante cielo y por eso Adam no puede entrar te ha vetado tío supongo que no puedo entrar bueno eres famoso no mucho entonces no no puedes ahora voy a entrar puedo entrar por favor y el chico viene conmigo bien ¿qué? hasta luego Adam es mi cita vamos chico adiós pringao gracias amigo vaya pinta hermano como dice Sonia tienes que ser famoso chico échale un vistazo por mi un psicópata la persigue ese hombre se preocupa ahora te persigue un psicópata quizá lo haya pero no puedes vivir con miedo es mi lema tienes razón con lo del miedo por lo general vivo con miedo tu voz es distinta ¿por qué? puedes aprender mucho hablando conmigo ¿puedo preguntarte algo más? dispara ¿cómo te hacen sentir los mis instantes? ¿qué opinas de la brigada? no puedes negar que mataron a cientos de personas en el 86 exacto sé que tengo razón bueno ve y diviértete cielo ah vale claro ah no espera esto no es una cita que adorable bueno pues vamos a ver ¿no? que hay por aquí con cuidadito porque vemos aquí hay de todo hay algo para beber que hay una chavala esto es el el campamento ese ¿no? ¿qué hace hasta aquí? sí como más entrada a ver voy con Sonia un demonio con suerte vale hay unos baños a ver si hay algo voy a hablar con ella ¿no? eh ¿qué hace esa gente aquí? todos son contribuyentes de T-Rac ah así que vas a votar a T-Rac claro que sí ¿y quién voy a votar si no? a Lupe Flores es una sucia socialista nos atacan comunistas nazis madre mía joder ahí están todos es como una convención de Trump eh qué bueno Voy a mirar un poco Bueno, no le hago nada mal ¿Y aquí qué hay? ¿Quieres jugar? Claro, ¿por qué no? Si ganas tres chapas de T-Rex te llevas un premio ¿Cómo funciona? Ganas una chapa por cada juego que ganes A mi derecha hay un juego Entra en la jaula El objetivo es tirar las latas El resto del juego está en el arcade Qué guay, ¿no? Hostia, pero vale 8 pavos, tío Uff Uff, no, no, no Hostia, qué bueno Ah, mira, para comer y para beber Al menos puedo beber algo Comimos un poquito de energía Es una fiesta muy rara ¿A qué te refieres? ¿Quién es toda esta gente? Son grandes contribuyentes de la campaña de T-Rex Él da fiesta antes de las próximas elecciones Laera, qué buen tipo Aquí hay que ir con mucho cuidado Vale La comida ya no puedo No tengo suficiente Pero por la experiencia ya Me interesa ir llevando bastante energía Vale A ver Ah, estos son los arcades Que decía Qué guay Ahí va La cagué Vamos Vamos Se puede, se puede Vale Vale He ganado yo Por fin Oh, insignia de botante de tira No te creo, tío Me han dado algo Joder Hostia, pero esto a lo mejor me sirve, ¿no? Qué bueno ¿Y esto qué? ¿Vale la pena intentarlo o qué? A ver Vamos a jugar una, va Hombre, el juego de tanques No te creo No te creo Toma ya Y otro más Tengo dos insignias Qué bueno, tío Bueno He hecho un pro ya del tiriac este A ver, aquí Hombre Eres un tramposo Estoy segura Hola, chicos ¿Te apetece jugar? Cariño Me alegro de verte Eh No sé qué decirle No me gusta el juego de Darks Siéntate Únete, cielo No lo sé ¿Qué te sientes? Joder Vale Siéntate en la bola Allá vamos Venga, va Vale Yo creo que La estoy siguiendo Creo que está aquí Vaya Has ganado Lo ves Es fácil Conmigo la has movido más rápido ¿Otro intento, jovencito? También puedes apostar Venga, va Vamos a apostar un poco Va Venga Perfecto Si ganas Consigues el doble Venga, va A ver Vamos Solo puedo hacer esta Ahora no le quites ojo al vaso Como sea una trampa, cabrón A ver Vale Buena elección, jovencito ¿Otra ronda? Voy a jugar Apuesta por mí Uh Caso a la dama He caído una vez Me he dejado la cartera Cerca del baño ¿Puedes ir a buscarla, cariño? Claro Voy a buscarla La había visto antes, eh Mírala Oh Está aquí Tengo miedo Está aquí el que quiere matarla, tío Estaba por aquí el cabrón Ese tipo daba miedo ¿Qué tipo? Bueno, como he dicho Voy a apostar más ¿Listo? Allá vamos Venga, va Soy bueno en esto, tío Soy muy bueno en esto, tío No vas a poder conmigo Y va a apostar más Esto, bebé Ya que es un ganador Lo sé Sí, un ganador Mira quién está empezando a sudar, cielo Me quieren timar Quizá debería parar Pararás cuando te lo diga Ahora tira más rápido esto, eh Venga, va Me estoy borrando Vamos Pinta mal, eh Ah, mira, vaya Parece que esta morada te ha pillado Déjame apostar más Hostia Yo no sé de esto Tú calla y juega Fua, tío Hasta que pierda ¿Hasta que pierda o qué? No, se le ha ido Se le ha ido la flapa ya Dame un segundo Ahora vuelvo Más te vale, mi cielo Y yo todavía no hemos terminado Uy, 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 uy Sobre ese tipo Ay, por favor ¿Otra vez? No Estoy preocupado por ti Estás en peligro, de verdad Preocúmate por darte una ducha Yo estoy bien Bueno, pues oye Que le den por el culo ¿No has visto nunca un tipo raro? Tiero Tengo acosadores por todos lados Tú mismo podrías ser uno Espera ¿Eres un acosador? Claro que no Eso es justo lo que diría un acosador ¿Sabes qué? Tráeme una copa de la tienda Y otra para ti Tienes que relajarte Eh... No debería dejarte sola Cariño Sé artes marciales ¿Ves estas manos? Pueden partir un hombre en dos Bueno, vale Vea por las copas ya A ver Yo quiero que realmente Le den su merecido a esta tía Suena asquerosa Pero... Claro, tampoco quiero que la maten Para que me sobra tanto dinero Sí que voy a intentarlo Al menos, ¿no? Vamos a jugar Vamos a intentarlo, ¿no? A ver Tío, esto está mañado Toma ya Pues me han dado la insignia también Has ganado Sigue así Antes de que me lo puedan quitar Yo me lo gasto, tío Eh... ¿Qué me ha dicho? Sí, ¿por qué? Pues sea un tipo raro con sombrero Estaba hablando con ella ¿Y qué le ha dicho? No estoy segura Él hacía muchos ruidos raros Pero a él no le gusta Sonia Solo sé eso Mmm... ¿Tú también protestas? No, soy una camarera A favor de Tirak Fin de la historia Eh... ¿Qué opinas de la senadora Flores? Yo no la conozco Sonia Sánchez Cree que ella puede ser De la brigada O algo así Vamos a volver ¿Dónde está el bar? Hay juegos ¿Dónde están los baños? He visto a Soria Lo siento No la he visto Pero es una excelente yurista La favorita de Tirak Ya sabes Jeje Habrá algo más No hay Vale, a ver Se me dirá que ya no está Eh... ¿A dónde ha ido Sonia? No lo sé, chaval Yo pensaba que estaba contigo Espero que no le haya pasado Nada malo Bueno Pues... Tenemos un problema, eh A ver Mmm... ¿Has visto a Sonia? Creo que la he visto irse Con un tipo con sombrero Joder Preguntaré por aquí si puedo ¿Has visto a Sonia? No ¿Y este? ¿Qué es? ¡Ah! Una cinta ¡Eh! Joder Que aquí hay un camino, tío Lo acabo de ver ahora Vale Perfecto Cuidado, eh Voy a hablar con él Habla con el conductor, chico Eh... Hey, calma, chico Está en la limusina La madre que lo parió Pero creo El psicópata estaba ahí Pero creo que el psicópata estaba ahí Puede Pero ya no lo va Pero ya no lo vamos a encontrar Además Sonia está cansada Mmm... Vale Pero gracias por cuidar de ella Sé que es Sonia Pero en el fondo Es buena persona Eh... Eh... Espera, ¿estás enamorado? No seas patético Ups Sí que lo estás Es nuestro secreto, ¿vale? Nos vemos, chico Qué bueno Vale, genial Eh... Ni se me va a ocurrir Ni de coña Llamar un taxi Eso lo tengo claro Hay un vehículo Eh... Taxi ni de coña Que ya sabéis lo que pasa Tengo tanta pasta Que puedo volver a coger un autobús Lo estoy montando muy bien, eh Con el autobús Genial Tengo pasta, tengo pasta Así que Nos lo podemos permitir Con lo de las apuestas, eh Me ha ido muy bien La última sí que era muy difícil, eh Pero supongo que, hostia Lo llevo a hacer Y cruzamos, eh Venga, vámonos Me está gustando mucho, eh Esta historia Pero vamos Que el bus tampoco Hace tantos kilómetros Realmente, eh Hostia Los árboles van saliendo De la nada Bienvenido a bordo, joven Muchas gracias, amigo Eh Esta es nueva Qué grande A ver Siempre hay que mirar A todos lados Vale Ya no hay nada, ¿no? Vale Por aquí nada Aquí se podrá dormir luego Llevas mucho tiempo Viajando Ya llevo un par de semanas Pero parece mucho más ¿Y tú? He perdido la cuenta ¿Estás asustado? A veces Sé que es duro Pero Intenta no pensar en ello Deberías descansar Si puedes Te sentirás mejor Pues sí Bueno, estamos manteniendo La energía Que es súper bueno, tío Me gusta lo del autobús Porque realmente Es como una furgoneta ¿No? Más que un autobús Pero como hemos ganado La apuesta Me permite ir así Sin jugármela Chófer, ¿estás despierto? Sí, amigo Por si acaso No hubiera dejado otro ¿Y el otro pasajero? Te ha bajado mientras dormías Vale Pues ¿Puedes dejarme aquí? Me parece bien ¡Ey! La montaña, tío Es esta, ¿no? ¡Wow! Hemos llegado ¡Hemos llegado! ¡Qué bien! Estamos ahí, ¿eh? La frontera es un lugar peligroso Es mejor prepararse antes de llegar I know it Pero estamos muy bien de energía Vale Me han quitado dos Pero como tendré dinero Pues pinta bien realmente, ¿no? Pinta bien, la verdad A ver Muy bien A ver Por qué zona entraremos ¡Ah! ¡Apoli! Espérate, esto no se ha acabado Vale, vale Genial Entramos por Creo que la misma zona Que entró Entró el chico la otra vez ¿Sabes? Ya parece que por aquí Se puede entrar también, ¿eh? Pero hemos visto Que había un control Porque por la otra vez Bajó por allí Pero ahora no podemos Así que habrá que buscar No sé si esto Nos llevará al mismo sitio Original No tengo ni idea O es otra zona Ojo Herramienta tirolina Guau Es que no tengo otra Oh, qué divertido, tío Lo que creo Me acabo de caer al agua Esto me habrá gastado energía Es probable, ¿eh? Vale, no Ya sabemos dónde estamos He llegado Con este personaje Estaba Con dos de energía Empezó el juego Y ahora Me ha ido muy bien Os voy a poner este Que es el único Que yo todavía no había puesto Así ya tengo Los tres Y como sabéis Aquí tenemos Esta zona Secreta Go Boat Y vamos a poner Una más ¿No? Agregar una piedra No sé qué hace Esto exactamente Piedra sobre piedra ¿Eh? Qué guay Vale, genial Sé que El sitio para dormir Siempre suele haber alguna cosilla Una pieza de Vamos a descansar Vamos a descansar Y luego además Cuando crucemos la frontera Podemos comprar comida Con lo cual Deberíamos Poder hacerlo bien Esta vez Vale Vale Vamos a dejar dinero Para el que venga Luego Dejar dinero Vamos a dejarle dinero Vamos a dejar Claro Si pongo 40 Quizá Es demasiado Dejando 20 Estaría bien O es que no sé O es que no sé La voy a dejar 20 Y Estamos con 49 Porque no sé Al final como cada vez Es diferente esto Quiero ir con un poco De reservas de dinero ¿Vale? Así que ahora Sé que ya es por aquí La salida Vale Y no sé Si se puede Volver a intentar Ir por la montaña Como hicimos La otra vez No lo sé Hemos llegado 0 kilómetros Perfecto Vale Estamos ahí ya La gran montaña Que Con el otro personaje El segundo Que usamos Como recordáis Pues no podemos Salvarlo Pero como ahora Voy tan bien De energía Creo que es un momento Ideal Para No sé No por la montaña Yo creo que podemos Sobornar a alguien Para que nos lleve Tenemos dinero suficiente ¿Puedo dar de algo? Mirando los alrededores Ahora ten cuidado Ahí fuera ¿Me oyes? A ver Vamos a ver Primero Alimento Beber Me pongo a full Cerdo de la fortuna Va Venga Antes de irte Considerar las decisiones Que has tomado Vale Si tienes los papeles Correctos Puedes alistarte Ahí abajo Sigue los camiones Hasta la puerta Espero que encuentres Tu libertad Te apoyaremos No me dejan Ya cruzar Por el otro lado Por la montaña Por el camino De la montaña Se podría hacer Como hicimos La otra vez No Creo que esta vez No puedo No siempre Están las mismas opciones Buah Pues Me voy a jugar Buf Todo me lleva Al mismo sitio Parece ser A ver Porque por aquí No se puede Me da mal rollo A ver Estas aquí Para hacer el examen De trabajador En el extranjero Así es Estas registrado aquí Oh no Lo siento Ya veo ¿Me puedo registrar ahora? Lo siento Pero ya estamos completos Vaya ¿Qué hay de esto? Es verdad Oh sí Podemos encontrarte Un asiento Uy 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 Esto es nuevo Cuidado A ver A ver ¿Qué pasa aquí? Uy Qué miedo Candidato A ver ¿Qué tengo que hacer aquí? Uy Bienvenidos Están aquí Para la prueba Trabajadores En el extranjero Si suspenden Es porque han mentido Y serán detenidos Uf Es demasiado tarde Para irse Inténtenlo Y también serán detenidos La prueba será difícil Solo los ciudadanos Más honestos Aprobarán Su número Se mostrará Detrás de mí Cuando aparezca Será su turno Los resultados De sus pruebas También Se mostrarán así Así que presten atención Hay ciertos requisitos Que necesitan saber Solo las personas Solo las personas casadas Con al menos un hijo Tienen derecho A solicitarlo Su contrato Si lo aprueban Durará cinco años Ni más Ni menos Por último La mayoría De su salario Será devuelto A su patria Su número Pronto aparecerá Bendecid a nuestra Hermosa nación Pero qué número Tengo yo Cómo sé Qué número tengo Estás tramando Tu número está En la pantalla Ahí Vale Yo qué sé A ver Party on time La nación Cierra las puertas Al ataque El 9 de septiembre Diez años después Del cobarde ataque De la brigada La nación Rendirá homenaje A las víctimas 9 de septiembre 9 de septiembre Vale No sé si eso es Relevante Por supuesto Silencio Comencemos Pregunta 1 ¿Cuál es el número De su candidato? ¿Cómo? O como ¿Cuál es el número De mi candidato? ¿El 2? ¿O 3? ¿Las estrellas? 3 Pregunta 2 ¿Cuántos años Tiene Su hijo mayor? ¿Pero qué dices? Su hijo mayor 10 años Parece muy joven Pregunta 3 Si aprueba el test ¿De cuánto tiempo Será su estancia En el extranjero? 5 años En total Pregunta número 4 ¿Qué edad Tendrá su hijo mayor Cuando regrese Del extranjero? 15 Qué cabrones Yo tengo dinero Perdona Bueno ¿Cuánto me ofreces? 20 Pregunta 5 ¿Es usted O alguna vez Ha sido parte De la brigada Oscura? ¿La brigada? Pregunta 6 ¿Alguna vez Ha escuchado Emisoras de radio Ilegales? Sea honesto No Pregunta 7 ¿Cuándo ocurrió El ataque terrorista De la brigada Oscura? 9 de septiembre A ver El 9 de septiembre De 10 años Después del Cobarde ataque De la brigada Del 86 Pregunta 9 ¿Quién es nuestro Gran presidente? Está guay Irak ¿Cuál de las siguientes Le gusta más? Tener amigos extranjeros Por carta Patrullar con jóvenes Patriotas Última pregunta ¿Le guste a Petria? Sabré si está mintiendo Avergüenza a su país Pero voy a considerar Sus ofertas 10 Ya veo Ahora puede esperar Los resultados De sus exámenes En la sala de espera Ay Dios Esperemos que no le arresten Buen día Pues nada Veremos Tiene mala pinta Pareces joven Para hacer esta prueba Soy más viejo De lo que parezco Oh No te preocupes No diré nada Madre mía Espero que no se apruebe Admitido Vamos Vamos Ay Dios Lo hemos conseguido El soborno funcionó Pero me gasté dinero Número 13 Has aprobado Levántate y vete Y deja un buen lugar A nuestra bendita nación Nada de iros a la mierda Nación asquerosa Corrupta Lo hemos conseguido Qué grande tío Vamos Bueno Bueno Libertad No hay nada más importante Pero muchos en Petria Siguen buscándola 77 días después De la elección Y parece Que es un caos ¿No? Esta poli es buena ¿Eh? No todos No todos No todos los buenos Son tan buenos Y los malos Son tan malos ¿No? Y hemos descubierto Que es la madre adoptiva De Alex Los caminos Acaban de empezar Buay No Bueno 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 Qué maravilla Conseguido Nueva Ya tenemos tres Y hemos salvado a otro Pero esta vez Yo iría con la idea De que necesitábamos la energía Pero esta vez La energía no importaba Para nada Y importaba el dinero Suerte Que en vez de dejar 40 dólares Que he estado a punto De dejarlo en la piedra He dejado 20 Porque Si no Seguramente No hubiera podido Sobornar Al tío este Que tenía claro Que tenía que sobornarlo Porque en la segunda Historia Ya vimos que con ese Tío el soborno Funcionaba Y vaya si funcionaba Bueno Tenemos Tercera historia Completada Y superada Además Con éxito Me está encantando Porque ya os digo Cada final es distinto Y nada Vamos a ver Qué nos deparará El siguiente episodio En el próximo día Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!